Muchachos, antes quiero mencionar una aplicación que me ha ayudado a mantenerme informado de las últimas noticias en todo momento. OneFootball. Entérate de los nuevos fichajes, los próximos partidos y alineaciones de tu equipo favorito. Además puedes seguir los encuentros minuto a minuto. No lo olvides, OneFootball es la mejor app que un amante del fútbol puede tener. Descárgalo gratis y rápido desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción. Es completamente seguro, yo te lo recomiendo 100%. ¡Gracias! 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 4 minutos, en su desesperada salida, vamos a verlo otra vez, Shuster en la banda, espectador, la propiedad de la ciencia para el doctor, que es el colegio en el suelo, faltan a Leida, paravena que pone el movimiento en la luz, rebote en la barrera y amador que no puede evitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!